Este es un 12 puntas, ha acabado de aparecer, miradlo. Acaba de cerrar ahora. Este es un 14 puntas, lo mejor que hemos visto. Y vamos a intentar grabarlos de cerca, así que allá vamos. Que lo repengas. Venga, a ti. Mira, el macho va detrás, María. Mira cómo persigue una hembra. ¿No lo ves? Sí, no, vale, para. Mira, va a intentar montar una, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Mira. Mira, 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 va a intentar montar una, ¿no lo ves? Dice Antonio que no se lo pierde. Hay siete. Un, dos. Este es el que vamos a ver ahora. Si lo vemos, no vale nada. Ahí los tenéis. Venga, seguimos. Aquí tenemos uno. Que me ha controlado. ¿Dónde se ve? Pero este no es el 14. Este es el 12. Venga, venga. Si te viés un rifle, catapulto. Guapo, ¿eh? Guapo, ¿eh? Porque antes lo había una hembra. Y viene detrás de las hembras. Lo había otra echada encima. Y nosotras no nos cuentan. No. Pero es un poco de matriñosa. Ese está abajo, ese está abajo. Ese hay que encontrar la palanca. Este va para allá con el otro a zumbarse. Sí, detrás de ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, diez. Pasas un poco más arriba. ¿Qué? ¿Estás bajando? Vamos a ver si lo grabamos ahí con otro. ¿Alguien te ha decotado mientras tú lo has? Lo estoy mirando, estoy grabando en noche. Me ha decotado en debajo de la... Hablar suave, María. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, por la hembra. Ahí va. Estamos con los dos rebequinos que no suelen fallar rebecos aquí. Esta pala. Ahí está. Mira, mira, es que viene un catorce puntas. Ese fue el que vimos ayer por la noche. Sí. 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 Bueno, bueno. Son los otros fenómenos. Mira qué venado. El mejor venado que he grabado. Pero vemos de la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. 4, 5, 5, 6, 7. 4, 5, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ya estamos aquí. Saben que estamos aquí, pero como no lo soy, ya damos olor, porque el aire lo tenemos de cara. Está limpio. Está limpio. Está limpio. ¿Qué pasa? Eh, campeón. Ok. Creo que todavía se es por ahora. A ver. ¿Qué carleto? ¿No es bueno? No es bueno. no me caes si sonar ¿está el rato? no, no está muy pesquado no tengo miedo a ver si conseguimos que ver está muy pesquado no saben que hacer no saben que hacer no saben que hacer esta cosquilla no nos huele a veces me metes en la cosquilla digo yo bueno aquí está el venado ahí está que guapo si encima ver allá le ponemos una medalla si encima nos ver vamos a hacer un poco de fe de arroz de la fuente ahí está el venado con toda su majestuosidad aquel animal tan bello con 14 puntos ese animal que se pasea por los bosques como el rey de ellos camina los montes y que cuando hay necesidad pelea el venado el animal fascinante aquí cogeremos uno y lo examinaremos para ver sus cualidades físicas uno de estos ejemplares y ahí se va con toda su majestuosidad se acabó lo conseguimos chócalas cada día hay dos fenómenos como Félix Rodríguez hace la fuente vaya venado fotos vamos al final somos unos fenómenos al final apretamos el botón por vicio el cazador que quiera venir con nosotros cobramos caro pero el cazador que quiera venir con nosotros a rececharle y recechamos los venados y es un fenómeno bueno pues nada y eso que este vídeo es el mismo día que el de Valverde esto es por la tarde si señor o sea que el pateo tela marinera y hoy es domingo 30 de septiembre y volvemos para la cabaña venga y parecía que se había acabado pero como despedida nos han venido unos a despedirnos de postre de postre hay uno más negro como suelen decir que los huevillos son un grillo vamos a ver si lo cogemos porque está negro negro uno pero no sabemos que es tan oscuro veis tiki 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 ahí ya tenéis un rebequín otro rebequín veis veis donde está el negro donde va el negro ah mira 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 este 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 súper oscuro no lo veis ah no nos nos falta nos falta mirad 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 como se persigue el arriba mirad mirad como va el oscuro venga el rey de la peña mira 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 qué guapo que pose qué pena que no me queda batería dónde está el negro ahora he puesto la peña mira 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 espectacular ahí puesto por foto a contraluz no 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 ostras no te queda en la cámara batería no pero estoy haciéndolo con esta ostras está de vicio que pose bueno y haremos otra vez de Félix Rodríguez de África ahí está el rebeco el animal el dueño de la peña la cabre la cabre salvaje la cabra salvaje son caprios estos preciosos animales que corren por las peñas como si fueran la calzada humana sí señor mira los que hemos quedado bueno ala cortamos que no saludo pero eso es que y la ese he que se les